Música Mamma mía, mamma mía, pa' me pare el papá Mamma mía, mamma mía, y el papá, ecolocuá Hola Hola papá ¿Te echamos una cascarita? Vamos ¿Cómo es la onda? Que nunca dejas que te sorprendan, ¿ok? Sí ¿Cuándo te fallearon? Nunca Vamos a participar en el gran premio de los mejores pequeños restaurantes de México ¿Qué? ¿La seleccionaron? Ah, we, we No Entonces es César, es Horacio, mi amigo de tu Amigo realmente Amelia me mintió, por 10 años me mintió, pinche mentirosa cabrona de Amelia César, prométeme Por favor, que tan solo por 5 días vas a olvidarte de tus bromas Te lo prometo Bueno Todos van a contar con el mismo equipo Van a ser examinados por un jurado de 5 expertos Es cierto que la langosta es afrodisíaca Ay, qué calor, gracias ¿Me vas a seguir viendo las movies? Pues, lo podría hacer todo el tiempo del mundo Ay, Selena, vamos, ya A ti que te da pánico Me da miedo perder el control total de mi vida Perdón, 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 es que Y pasa a la final el restaurante La Alegría de la Ciudad de México César, ¿en qué cabeza cabe andar con dos señores al mismo tiempo? No, fue una estupidez Fue una pendejada Mira qué bonitas ¿Cómo se llaman? Me encantaría llevármelas al cuarto A mí también Eran las flores favoritas de mi mamá